Música Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan claro que no crees alcanzar Sin que la duda en la inexición En mí busca que derribar Levántate con fe El Dios está en poder Para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer No piensa que es así Aunque no pueda ser No deslocar a dudas No absorba algo de fe Si puedes creer Me corta el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad será de ser Declarate mi historia No oiré que entender Si puedes creer Declarate fuerte en esa noche Amén Amén De ser un vencedor Levántate con fe El Dios está en poder Para hoy vencer Cántalo Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así Aunque no puedo ser No deslocar a dudas Tan solo algo de fe Si puedes creer Me corta el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad será de ser Declarate mi historia No oiré que entender Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad será de ser Declarate mi historia Si puedes creer Amén 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 Este siguiente canto se llama Cada día del calendario Y sabemos que Jesús está en el cielo Pero también está con nosotros en nuestros corazones Amén Y todos los días hay que alabarle No solo en domingo No solo en día de culto Sino en todos lados En la escuela Donde quiera que estemos Amén Y canten este canto conmigo No me dejen sola Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!